Más de 55.000 estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo regresan este martes a clases, luego de que el Consejo General del SPUM determinó levantar la huelga que mantenía desde el pasado 25 de marzo. Alrededor de las 18.30 horas de este martes se retiraron las banderas rojinegras de las diversas instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin ningún otro ofrecimiento económico, autoridades de la Universidad Michoacana y la dirigencia del SPUM llegaron a un acuerdo para disolver la tarde de este lunes la huelga que mantuvo sin clase durante 14 días a la máxima casa de estudios del Estado. Alrededor de las 16 horas se reunió el Consejo General de Huelga del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Fueron 1.358 votos a favor de levantar la huelga, 162 votos en contra y 62 abstenciones. Tras esta sesión, representantes del SPUM se trasladaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde firmaron los acuerdos con las autoridades nicolaitas para de ahí salir a retirar las banderas rojinegras de la totalidad de instituciones de la Michoacana.